...se ves con seis documentos que ahora voy a pasar a relatar y que no necesariamente tienen que ver con los audios propalados por este programa. Yo nunca he tenido ningún contacto ni con la periodista María Albán ni con ningún periodista del programa Las Cosas Como Son. Los hechos son los siguientes. El domingo 15, el programa Cuarto Poder propaga el programa que ya todos sabemos. El lunes 16, yo doy una conferencia de prensa en la que hablo de que hemos hecho ciertas investigaciones y proponemos lo de la DEA y hablo yo de que el señor Vázquez tiene antecedentes criminales. La palabra criminal en Estados Unidos suena diferente, acá en Perú, en Estados Unidos hay dos categorías, falta menor, sea mid-minor o felony, felony is criminal charges. Entonces, y por supuesto que seguimos investigando. Producto de que estos dos programas, nuestra conferencia de prensa y Cuarto Poder, se ven en Estados Unidos, muchos peruanos que viven en la Florida comienzan a comunicarse con el señor Jaime Berástegui, el mail es el correcto, que fue candidato nuestro al Congreso de la República. El señor Jaime Berástegui es un profesional que trabaja en lavado de activos, es especialista en esto, y él fue candidato, no fue electo, y entonces como él tiene relación con fuerza popular, distintos peruanos de la Florida le comienzan a mandar información sobre las calidades personales del señor Vázquez. Y él pone todo esto en un mail, incluso hay un señor Palomino que le graba una conversación al señor Vázquez, que es la del audio, y a mí me sigue llegando martes, miércoles, jueves, la información. El día viernes yo tenía suficiente información y llamé a un funcionario, Canal 5, y sin esconder la mano, justamente con mi mail... Perdón. O sea, los cheques protestados por no pago, por los contratos, con las declaraciones que hacían otras personas de que el señor no es piloto de aviación, sino que es chofer eventual de una van, lo que aquí sería una combi, entre Aitona y Florida, y le envío un audio, que es la conversación entre el señor Palomino y el señor Vázquez, donde el señor Palomino le trata de cobrar una deuda, y ahí el señor Vázquez dice lo que dice. Eso fue el viernes 20, que hablé con el funcionario de Canal 5. Quedamos en que él lo recogería de mi casa, yo tenía que salir el sábado temprano, dejé un sobre a nombre de TV5, lo recogieron el sábado a las 9 de la mañana de la portería del edificio donde yo vivo, y desde ahí no tengo ninguna información y ningún contacto con ningún periodista, con ningún funcionario. ¿Cómo esa información que yo le dejé, sobre la que me reafirmo y sobre la que tengo los originales, por supuesto, terminó en lo que salió al aire en el programa, las cosas como son? No tenemos, ni tengo yo, ninguna intervención, ninguna injerencia, y ciertamente ninguna responsabilidad. Pero, ¿entregó uno o dos USB? Uno, un USB, el Kingston. Ah, el Kingston, pero el audio sale de otro USB. El audio que se publica, el audio trucado, digamos, editado, sale no del Kingston, sino del otro USB. Usted entrega el Kingston. Creo que es un Kingston, porque en mi casa yo tengo una caja de Kingston, yo entrego un solo audio, yo entrego un solo USB, y dentro de ese USB hay seis documentos. Jaime, en lo que a mí respecta, no perdamos el sentido, lo que a mí me animaba, y además lo dije públicamente en la conferencia de prensa, es explicar que este supuesto informante de la DEA, es un señor que tiene deudas, que ha engañado a muchas personas de la colectividad peruana en la Florida, que no es piloto de avión, que estudió en Coyique, que no está registrado en Estados Unidos como piloto de avión, y que él vende productos peruanos a distintos restaurantes, y de vez en cuando es chofer de pan entre Daytona y Miami. Ese era mi objetivo cuando yo llamé a Canal 5, y entregué los audios sin esconder la mano. Ahora, ¿usted escuchó el audio? No, la verdad que no lo he escuchado el audio. O sea, que usted no sabía cuál era el contenido del audio. Ah, no, el audio, perdón, el audio que me envía el señor Verástegui, y que no tiene ninguna edición, y el audio que yo empecé no tiene ninguna edición, por supuesto. Ah, ¿usted escuchó el audio completo? Lo que yo no escuché es lo que han propalado en el programa Las Cosas Como Son. Ajá, ¿usted ha escuchado el audio completo, en el que sí dice que dijo la verdad? Es un audio pequeño, es un audio pequeño que está a disposición, yo mañana te lo envío, no tengo ningún problema, y es un audio que puede pasar cualquier pelitaje, que no tiene ninguna edición, y básicamente, la mayor parte de la tiene que ver con, oye, ya, espérame, no, no te voy a pagar, y con lisuras, y yo lo que quería era ver, o sea, una persona que es piloto, y una persona que trabaja para la DEA, tiene dinero para sus cuentas, y al principio hay un comentario, cuando dicen, oye, ¿te has metido en problemas? Sí, y hay una palabra que no se escucha muy bien, y dice, porque no es verdad lo que he dicho, entonces, no sé si es que dicen que no es verdad lo que he dicho, o no es verdad, pero tal cual, yo lo entregué. O sea que... Y ese audio está a disposición, y que puede pasar cualquier pelita. Entonces, la edición de ese audio se produjo después de que usted entregó el audio. En mi caso, déjame hablar de la supuesta edición, toda vez que yo no he visto lo que ha salido en el canal 5. Claro. Pero yo confirmo que entregué un USB 1, no 2 USB, con 6 documentos adentro, con fotocopias, o sea, copias escaneadas, de 6 cheques, con un contrato, con el brevete, o sea, la licencia de conducir del señor Vázquez, con declaraciones de... con el récord criminal, así se llama, pero repito, la palabra se usa en distinto aquí que allá, con el récord criminal del señor Vázquez, de que tiene ofensas a la ley allá, y con este audio. Entonces, y usted revisó el audio, y en ese audio sí, él decía que había confirmado, que había dicho la verdad, digamos, a los periodistas de cuarto poder. No, 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 yo creo que el otro audio, a ver, yo no soy analista de audios, yo creo que el otro audio también es este, el que ha salido después, no sé, habría que estudiarlo, en el audio, él no confirmaba nada, básicamente era un audio, en el audio, básicamente era un audio donde se cobraban, y yo te voy a pagar mañana, llámame, pero nunca me llamas, pero ya, mañana sí, ya pues págame, y por qué te metes en problemas, no es que dicen que no es verdad lo que he dicho, o una palabra que podría ser dicen, o simplemente porque no es verdad lo que he dicho, todo lo demás no está en el audio que yo entregué, todo eso, todo lo demás que estoy leyendo a través de la prensa, no está en el audio que yo entregué, y que tengo el original. No, todo lo demás, el audio que apareció, era un audio que recortaba ese diálogo, era un audio más pequeño. Bueno, bueno, justamente, esa parte, repito, a ver, yo lo entregué, lo recogieron en mi domicilio, en el, pueden entrevistar al, al guardián del edificio, a las nueve de la mañana, la señorita periodista, Mayra Albán, dice que a ella en el country le dieron, tendría que decir quién, un audio a las tres de la tarde, este, qué pasó entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. Ella dice que recibió dos USBs, pero aparentemente de este señor Barturén. Ya no, no conozco al señor Barturén. Bueno, ahora, en el, en el correo que ha sacado, en los correos estos que ha publicado en la página web, El Comercio Hoy Día, hay un, es un correo de Jaime Verástegui, a usted, hola Pepe, dice adjunto toda la información requerida, en otro mail te envío los, audios, avíseme, avíseme si les pudiste, si los pudiste ver o algo así. O sea que la información fue requerida, fue pedida. Claro, él me llamó, y envíame toda la información que tengas. Requería en ese sentido. Claro, o sea que. Se envió en dos correos para que se hagan más pesados, y yo puse todo en un solo USB. no se ve. Ah, él envió todo, él envió todo su USB. Él lo envió por mail, Jaime, Jaime, si hubiese... Por mail. Ya, de acuerdo. Bueno, entonces, esa sería, sería la explicación. no me lo envía ni desde su correo personal, siendo él un alto funcionario, y no me lo envía a mi correo personal, que ciertamente, en las circunstancias, no lo veo solamente yo, ¿no? Verástegui es un alto funcionario de qué. Él trabaja en Estados Unidos, en lucha contra el lavado de activos. Él es un profesional que trabaja en eso, es un especialista, y trabaja en un importante banco, en lucha contra el lavado de activos. Correcto. Bien, José Klimper, muchas gracias por su participación. Gracias a ti, Jaime. Buenas noches. Bueno, hemos escuchado la...